La buena es que la gente por acá no nos ven como recicladores, nos ven como personas, que necesitamos de esto. Es solo una cosa que por acá hay mucha cultura. El mayor reto que tenemos nosotros es sensibilizar y concientizar a las personas. Queremos que todo el mundo sepa que cuando estamos reciclando, le estamos dando o quitando la oportunidad a una persona de que lleve por la noche los recursos a su casa, que ponga la comida en la mesa, que pueda mandar a sus niñas al colegio. Reciclar, acto de obligación o de convicción.